Mozart vs. Musicólogo Brother vs. Cibito Unico Dito Mi hermanito Que es un concierto Pero esta mas feo Que El viejo de la encheonita Por tener Si soy el viejo de la encheonita Si soy el viejo de la encheonita Yo lo tengo en cuenta Pero decido Yo voy con tu ritmo Pala eso granito Granito Este gran bote Mírate esa camisa Cúbrate a un tibote Oye mi hermano Tu sabes que estoy astote Estas mas feo Cúbrate un cubanote No hable de feo, por favor, no hable de feo Para llorar, te refloras y chido y en hebreo Así que date con el slow, si yo te paro No está tan feo, pero cuando el triste al doctor le dio un infarto Tu infarto está bien, dice que yo estoy feo Pero miren en el espejo, tú estás más feo Veo, veo, y cuando te veo Te veo, te lo pido en la cabeza, pero tú estás muy feo Yo era el niño, yo estoy bien feo, yo estoy bien feo, bien feo Queda que lo ve, tú sabes que esto es un tripeo Este se fue por ahí saltando rampa Cuál es un curso de feo, si yo sacaba, era sin trampa The Electrobrothers, baby Constante la Red Yeah, ya ya, 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 ya Se nos va en el espacio Agua a buscar el metal de prensa Supongo que si Going meget Gracias.